Toma, se ha quedado grabado. 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 ¿Vale? Elmenda, ¿no? Y mirad luego cómo se queda la cara. Mirad cómo se queda la cara luego. Esa cara de serie, es lo malo. A ver... Venga, vamo' a la casa de abajo. ¡Dapton! ¡Dapton, no te muevas! ¡Tú, quieto! Ya está, ya te has movido, ya me has descontado. ¡Vosotros, pa' un lado! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vosotros! ¿Cara qué salió? ¡Vamos a ver qué ha dicho! ¡Vamos a ver qué ha dicho! Venga, vale, pues venga, los que vengáis, los grupos que ya están hechos, acumulados y ya distribuyo luego. Bueno, yo tengo camisetas rojas. ¡Claro! ¡Claro conocido! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vosotros sois uno! ¡Sac, tenemos una esquina! ¡Solo somos cuatro! ¡U, ECN! ¡Pep, Eloy! ¡Vamos a ver! 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 No hay respawn, entonces. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dos minuto! ¡Están dentro de la casa hasta que no digamos nada! ¿Por ti algo? ¡Algo! Digo algo cuando estemos en la casa ¡Esperzamosss! ¡Está liando! ¡Estás liando! Eso sí, procura no apagárselo Procura no partirlo por la mitad un bolazo que la puedes tener Disparo de marcha Disparo de marcha El Raptor se ha ido para allá Los dos que se han ido para allá Sigue ahí, eh, Raptor ¡Empezamos! Eso, a Raptor lo dejamos solo por allí, total Siempre va solo, tío Ahí está, vamos, disparo ya ¿A cuál disparáis? A dos fantasma Yo disparo por disparar ¡Vamos, gallo! Yo llego desde aquí, eh No es por nada Botudos de ahí Tranquilitos Tranquilitos Ya vendrán Creo que tenemos ventaja al estar un poco mal Un pelín más alto, sí Eso ya lo sabía yo Pero como queda en este caso, eh Es ir por barracones, barracones, ¿no? Inglatera ¡Ya está! ¡Ah! ¡Está en la puerta! No puedes tragar la parte baja. La parte de abajo? Sí, tienes pivotas. ¡Ah, mierda! ¡Ah, tú no llegas! Yo sí. Esto es lo de emergente. ¡Joder! No estoy en una esquina de la que esta. La de FN2000. ¿Qué van a cambiar? ¿Qué van a cambiar? ¡Esto es lo de esta cosa! ¡Vas a gastar un montón de bolas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amate religiosa! ¡Suscríbete al canal! 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 Tranquilo! ¡Ya me vengo yo! ¡No! Y aquí no se ha quedado ni un hit. Sí, ni han tres zapatas. Y aquí no se ha quedado ni un hit, 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 ni un hit. Oye, que yo que veo en un hit, ¿no? ¿O es el Sergi? Ese es el Sergi. Es que son un montón. Es imposible entrar en un poquito. Este es sospechoso también, sobre todo este. Es que se estira, se quedaba bien. Lo sube, ¿no? Tiene base. Tiene base. Tiene base para allí. Ponte más para aquí. Están heridos, por decir, ¿no? Ahí hay una herida, ahí hay otra herida y ahí hay un novillo. O son vivos, hay dos. Luego arriba tenemos otro. No lo veo. ¿Lo ves? Cuidado con el charco. Ahí va a entregarme y mirarme. Mira, mira. ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Tú estás muerto? Sí. Vale. ¿Y el de atrás también? Ya somos tres. Mira, ya somos cuatro. Falta uno. Mira, ¿lo oyes, eh? No, él no está muerto. No, pero oye, cuatro, dice oleadas de cuatro o cinco. Cuatro. ¿Dónde va el Sergi? Vamos a por ellos. El Sergi está aquí. Sí, ahí es la redonda. ¡Vamos a ver el Sergi. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hay uno! ¿Tienen que levantarse si están muertos? Sí. ¿Dónde se encendió? Que si no... No, no... Vienen dos por allí, ¿eh? Sí, sí. Esos dos ahí están muertos. Están en el suelo. Aquí justo delante mío. No, no. Venían dos por aquí. Pero, perdón, ¿nos rodearán? Nos rodearán por aquí, de frente. Cubre. Franco tirador, ¿no? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ni el poste! ¡Ni el poste! ¿Veis por el otro lado? Está en la calle. Me he cagado sin munición. Me he cagado con la cama de los cojones, eso. ¿No te hambre? ¿Tú por el suelo, tío? ¿Ah? Tú por el suelo. ¿Tú por el suelo, tío? ¿Tú por el suelo? ¿Tú por el suelo que quedan? Ahí enfrente las casas que hay, las primeras casas que hay tirando por el camino. No sé por qué estaba con ellos. Es que a mí me gusta jugar con gente que tiene algo en la gana. No, pero es que yo me he metido de pie en su equipo. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Bien. He llegado hasta ahí arriba. ¿Me mata a este? Se han follado. Ha quedado ahí tu hermano solo con otro. Y el VIP escondido en una casa. ¿Tú crees que me ha matado antes ni nada? ¿Espamente me ha buscado de ahí? Sí, pues mogollón de rato que no la veo. Yo le he visto antes que lo mataban ni los días, pero yo muy bien. Está distendida como una rata. Yo no espira. Les he sacado información. Les he sacado información. Les he sacado información. No sabemos que está bien. ¿Cómo ha ido? Nos he encontrado a todos. Nos hemos confundido con dos y he matado a tres. Vamos por uno muy bajo nosotros, gené. Ni Dios. Así que ahí. Están escondidos. Están en el lado izquierdo. O sea, son en el derecho. Vamos, vamos, vamos. Y aparte, en teoría tendríamos que pasar por aquí. ¿Ah, sí? En teoría el VIP es el que tenía que pasar y ha pasado. El VIP está escondido en el otro lado. El VIP está allí donde están ellos y ellos no lo saben. ¿Pero está solo? Está solo. ¿Solo él? Solo él, el camuflao. Vamos a intentarnos repetir la información. Vamos a subir porque nosotros sí que podemos. No lo digas muy alto. Ojo, eh, el VIP lleva mi nena. El VIP está en mi coche. Ah, vale. Ya ves. Que no hagas la tontería de disparar porque ellos no saben que está allí. 1070, lo he bajado a 600 para jugar. Es que si no... Haz de pupa. Lo he costado a mí. 1070, un bistec así de tres dedos, un entrecot, lo atraviesa. Imagínate la polla. Y te quedas sin descendencia. Y ya le subes duro por vía. Y ya te. Y... Ya. Hay uno a tu lado. Pero no dispara. Qué ánimos, qué ánimos. Aquí caminando. No sé si llegaremos. Cogemos al controlador. Hay un francotirador allí. Cogemos al controlador allí. Cogemos al controlador allí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Tú! ¡Que está aquí! ¡Cuidado! ¡Está dentro! ¡Sal de ahí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se ha acabado hoy, tío! La del cul y la del... No, te he pillado para acabar. Estás echando las casas, tío. Ahora te he palado yo, eh. ¿Dónde? ¿Desde la otra casa? Sí, sí. Aquel de la esquina de los nuestros. ¡Qué puta! Me he matado. ¿Qué haces, tío? Pues me estaba disparando también. Imagínate, o sea, imagínate aquí el caos. Si me disparo, también me disparo, eh. Tal cual.